buenas tardes gente de youtube no tomen agua de la canilla porque tiene una bacteria cloro no sé qué que provoca mareos de vellida muscular y dolor de estómago pero pasando a otro tema o manuel fedorco va a terminar siendo jugador de independiente le van a comprar 50% del pase si se queda depende de te depende de tv también lo pueden mandar a presto mayayut hay un club que si lo quiere era new es pero en la permanencia de fedorco en independiente depende de carlitos tv sólo de te dependerá la permanencia de manuel fedorco en independiente así que no sé va a ser es como una promesa como jugador promesa de la dirigencia porque es 100% de dirigencia no es no es que haya dicho tengo quiero a este y vayan a por este no es 100% dirigencia el que quiere de te es el de salmiento que está haciendo fuerza para salir que le pertenece el pase a river